Música Hoy se celebra el Día Internacional del Juego Responsable a través del Instituto Provincial de Juegos y Casinos hemos realizado distintas actividades con la colaboración siempre de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y de la Municipalidad de Goecruz quienes participan activamente con nosotros de hecho en la semana firmamos convenios de colaboración para capacitar a su personal en la prevención del juego patológico y entonces ellos colaboran con nosotros y participan en todas estas actividades en el día de la fecha con distintos stands de salud en el que se les realizan diferentes chequeos y se les da información a las personas en este día tan importante para nosotros del juego responsable a su vez nosotros desde el Instituto de Juegos y Casinos estamos participando de esta campaña nacional de prevención y concientización que le da luz verde al juego responsable y por tanto en nuestros casinos está iluminado lo verán, ahora no se nota tanto porque es de día pero en la noche se verá con luz verde así que se hace una campaña a nivel de todas las loterías del país y en particular en el instituto hemos generado un nuevo canal de juegos responsable donde entrando a la página de juegos y casinos las personas pueden ingresar y pedir ayuda o pedir información también pueden iniciar un pedido de un turno para la autoexclusión o distinta información tanto la persona que tiene o que sufre un juego patológico o sus familiares o amigos que quieran información para poder ayudarlo ¡Gracias!